castillón confidencial de albert castellón bienvenidos gracias por estar ahí por querer ser gente bien informada gracias porque este no es un espacio de actualidad pero si quiere ser un lugar donde conocer informaciones contrastadas que están sucediendo y luego formarse cada uno su propia opinión agradecemos mucho a los seguidores la pasión que le ponen al escuchar este espacio de libertad la verdad son muy pocos los espacios que nos quedan donde podamos contar libremente lo que ocurre y te puedas fiar de lo que dice gracias a los amigos de multicanal radio hay retransmiten cada tarde este espacio gracias amigos gran vía radio barcelona también por las tardes nos oirán bomb radio venidor al mediodía y por la tarde estamos con leopoldo en venidor y radio montaña leonesa a eso de la una del mediodía gracias por su seguimiento al canal de youtube que es la forma más fácil que tenemos para suscribirse y para ayudarnos pasen la voz ahí nos pueden ver además de escucharnos gracias a amigos de ivox que tienen apartado de fans para poder colaborar spotify facebook speaker amazon prime y a los que se están apuntando para el día 24 24 de febrero estaremos realizando el primer programa grabación con público sábado a las 11 en punto de la mañana empieza la grabación a las 10 se abre puertas del centro cultural sanchi narró 100 localidades ni una más ni una menos lo dijimos hace una semana y tenemos la mitad del aforo ya completo falta la otra mitad y la entrada no implica coste ninguno no hay taquilla si pedimos alguna donación pero hay gente que me escribe y me dice oyes te sirve un euro que lo estamos pasando mal y esta gente le digo que no hace falta que lo que lo paguen que ya otro amigo lo hará en su lugar que vengan por favor hay gente que viene de reus de gandía de barcelona de toledo como no voy a estar agradecido al esfuerzo que están haciendo ya les avanzo que todo el mundo que esté ahí va a tener bastantes regalos obsequios que estará participando en un programa que no va a olvidar porque lo que vamos a contar ahí no se cuenta habitualmente es casi como una hoy lo decía una oyente es como una de esas reuniones secretas que se hacían en plena dictadura en lugares cerrados que no viniese la policía bueno pues algo parecido va a ocurrir el 24 de febrero en el centro cultural san chinaro estaremos con los amigos de tabarnia que nos facilitan el espacio y para apuntarse 50 localidades no tengo más se acabó correo electrónico albert castillón 7 arroba gmail.com ahí pueden escribir y estaremos encantados quiero verles abrazarles darles las gracias y y bueno y luego ya veremos hay gente que me escribe que quiere que lo hagamos en zaragoza en alicante en barcelona el siguiente ya veremos terminemos este y hagámoslo bien aquí contamos siempre les digo lo que otras cadenas no no cuentan especialmente de televisión pero está ocurriendo algo que yo nunca imaginé tenemos una invasión como nunca de personas sin papeles de origen africano y repito como nunca desde que empezó este 2024 sólo en canarias 250 personas al día más de 10 por hora en 15 días 3.700 personas han llegado a la isla de hierro en 15 días las imágenes que nos llegan y que no ven en ninguna televisión española por ejemplo las de almería estos últimos días fíjense son las 2 de la tarde cuando llegan almería con luz del día un montón de pateras y bajan y y salen sin presencia de nadie porque no hay control de fronteras granada esta pasada noche vean dice la señora nos van a invadir la gente graba porque no puede hacer otra cosa más que presenciar como a usted no le dejan llevar una botellita de colonia en el avión pero luego llegan 300 y pasean entrando al país sin control ninguno sin saber quiénes son sin presentar un documento esto es constante y les hablo de almería y granada que si hablamos de canarias es un no parar bien lo que aquí ocurre lo están reflejando las televisiones de todo el mundo menos las españolas televisión de alemania por favor verfolgt con un polizaje bot legen diese flüchtlinge am strand von cadiz an danach fliehen sin alle möglichen richtungen vorbei an den badegästen alleine von freitag bis sonntag sind 1400 de televisión francesa enviando corresponsales a canarias le llaman la nueva lampedusa a canarias televisión china salen de los puertos de dakar de san luis o de no habido en las costas de senegal y mauritania hasta canarias son mil 450 kilómetros por lo tanto utilizan barcos nodriza que les llevan les acercan y luego cualquier pequeña patera es suficiente pagan de media entre 1500 y 2000 euros por venir es un negocio redondo se mueven millones por cierto los niños menores de seis años que van en brazos 50 euros mayores de seis años mínimo 200 euros todo tiene precio como si fuera ganado esto que ocurre en nuestro país se hace con la connivencia del estado español que es como si colaborará con las mafias de la emigración porque las mafias ya les ofrecen un destino en el que hay seguro asistencia médica zapatos ropa comida hotel y 50 euros diarios eso va en el pack cuando pagan los 1500 o 2000 euros por venir ya les aseguran todo eso y es es cierto en españa es el único país donde cuando llegan les ofrecen todo lo que les digo es más les ofrecen traslado a la península desde canarias para que una vez allí puedan ir donde ellos quieren habitualmente no se quedan aquí van a francia van a alemania pero que mejor que ya les traslademos gratis no que es lo que hace el gobierno español con la colaboración de un montón de ongs estas mafias con las que digo colabora el gobierno español porque es un hecho llegan a ganar hasta 90 mil euros en una noche si se ahoga alguno por cierto que desgraciadamente se ahogan miles en ese cementerio océano atlántico mediterráneo los traficantes hacen creer a sus familiares en en áfrica que le han metido en la cárcel y que necesitan más dinero para sacarlo es decir extorsión angañando a los familiares señores estamos en un país el único de europa que colabora con las mafias de la trata de personas hasta cuándo vamos a soportar esta situación hasta cuándo vamos a seguir mirando a otro lado recuerdan cuando biden es la última luego les cuento más recuerdan cuando biden no se hablaba con sánchez y de pronto empezó a mejorar la relación aquí lo contamos hace meses el año pasado bien biden pactó con sánchez que también recibiera aviones con emigrantes ilegales de eeuu a españa muchos latinoamericanos mexicanos nigerianos de hay pocos ahí la mayoría son nicaragüenses bien pues ha llegado ya ya están llegando esos primeros emigrantes latinoamericanos a españa por el acuerdo sánchez biden lo que ocurre a partir de ahora la responsabilidad ya sabemos de quienes sigan grabando por favor cuando les vean llegar a centenares en las playas o paseando en los aeropuertos llegando con aviones a medianoche a málaga barcelona madrid es la única manera de demostrar lo que está ocurriendo porque no lo van a ver en ninguna televisión de este país bienvenidos empezamos